Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a actualizar mi lista de deseos, porque con esto de que no compro, de que llevo dos años comprando muy pocos libros, la lista de deseos era una cosa que llevaba mucho tiempo olvidada, que tenía ahí cogiendo polvo. Es verdad que cuando empecé aquí en YouTube, hace muchos, muchos años, libro que escuchaba mencionar a algún compañero o compañera, libro que se iba directamente a la lista de deseos. Y eso es algo que he dejado de hacer hace muchísimo tiempo. Entonces, el otro día pensé que mi cumpleaños estaba vuelta de la esquina. No cuento con que nadie me vaya a regalar libros, es algo que nos pasa mucho a los lectores, que como tenemos muchos libros, pues la gente no suele regalar los libros, cuando sería lo más fácil. Pero no suele pasar eso. Pero bueno, viendo que mi cumpleaños está ahí a la vuelta de la esquina, el 22 de septiembre, y que tengo un cheque regalo de estos de Amazon, de estos que consigues haciendo encuestas, pues dije voy a ver qué tengo en la lista de deseos, a ver qué libro me apetecería comprarme y qué libro no está disponible en la biblioteca, ni en físico, ni en digital, porque algunos de estos libros están en la lista de deseos porque no están disponibles ni en físico, ni en digital. Lo primero que vi cuando entré en mi lista de deseos es que había un montón de libros que ya había leído, así que lo primero que hice fue hacer limpia y quitar todo lo que había leído, dejar lo que me seguía interesando, porque había muchos libros que había metido ahí porque sí, y ya no me interesaban y dejé lo que me interesaba todavía. Y he metido algunos, os voy a hablar de cinco, pero bueno, he metido algunos más que, bueno, pues por circunstancias, pues o no están en préstamo o están disponibles en préstamo, pero no consigo ponerme la lista de espera, pues hay una selección bastante variada que he metido en mi lista de deseos y he actualizado mi lista de deseos. El primero de ellos es el descontento. Este libro está en mi lista de deseos por culpa de, creo que fue Laya, de quien te lo ha dicho, que se lo escuché a ella mencionar. Un apunte, y es que esta lista de deseos está actualizada por culpa de mis compañeros y compañeras, porque cada libro que hay es por culpa de alguno de ellos y de ella. Entonces, es un libro que creo que le escuché a Laya, de quien te lo ha dicho, y del que ya había escuchado hablar en redes. En este libro vamos a seguir a Marisa, que es una mujer que trabaja en una agencia de publicidad, y que, bueno, pues está en la treintena, dedica mucho tiempo a su trabajo y en mostrar en su trabajo, pues su cara más amable, su cara más eficiente, su cara más maravillosa, pero ella lidia con la ansiedad y con la realidad del día a día a base de pastillas. ¿Qué pasa? Su existencia, pues más o menos, navega entre la tranquilidad y la rutina, hasta que en su empresa le dicen que van a tener un fin de semana de convivencia, se van a tener que ir todos los trabajadores a convivir durante un fin de semana y a realizar actividades. Cuando le dicen eso, la ansiedad se dispara completamente, a mí si me pasara eso también se me dispararía la ansiedad, y pues su máscara, esa máscara que muestra en el trabajo, pues se va resquebrajando y en el trabajo de alguna manera van a empezar a conocer su verdadera personalidad o cómo se encuentra ella ahora mismo. Es un libro que me ha parecido tremendamente actual y que creo que puede tocar temas que a mí me interesan mucho y que creo que encaja muy bien con la vida en sociedad que tenemos actualmente muchos de nosotras, cómo volcamos mucha vida en el trabajo, cómo en el trabajo damos nuestra cara más amable, nuestra mejor cara, porque al final nuestros compañeros de trabajo no se tienen que comer nuestras ansiedades ni nuestros malos rollos, al final estás allí trabajando, y cómo cuando sales del trabajo todo se te viene encima y hay muchos días que son muy complicados por culpas del estrés y de la ansiedad laboral. Es un libro que me llama muchísimo la atención, este está disponible en eBiblio Madrid, pero es imposible, o sea, nunca hay ejemplares disponibles, yo llevo muchísimo tiempo intentándolo y es que no lo he conseguido. Otro libro que me apetece un montón y que puede ser muy ideal para este septiembre, es la novela Book Lovers, amor entre libros. Es una comedia romántica centrada y basada en el mundo de los libros que de entrada tiene pintón. Esto se lo he visto a un montón de gente, es la comedia sensación en Booktop, la comedia sensación en Instagram, el libro de moda este año, ya sabéis, cuando todo el mundo empieza a recomendar el mismo libro. La verdad es que he escuchado críticas muy buenas de mucha gente, pero ojo que también me ha pasado algunas veces que con la novela romántica del año al final me he dado de narices, me he gastado el dinero y no me ha gustado nada. La verdad es que tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta y lo que me ha hecho decidirme a meterla a la lista de deseos es que ahora como una semanita Elena, Elena G, subió, gracias Elena, un vídeo con el resumen de sus últimas lecturas y esta novela estaba y habló muy bien de ella y me llamó mucho la atención los comentarios de Elena en relación a esta novela porque no es un tipo de novela que yo esperaba encontrarme en su canal, la tengo asociada a ella a otro tipo de literatura y me pareció una novela diferente a lo que lee ella y en los comentarios tan positivos y las apreciaciones tan positivas y las apreciaciones de Elena que siempre son interesantes me hicieron animarme y ya la tengo en la lista de deseos. También está disponible en eBiblio Madrid pero también es imposible, o sea es imposible meterse en la lista de espera así que lo mismo pues me animo y me la compro. Nos vamos a ir a una comedia romántica, vamos a seguir a dos personajes que tienen que ver con el mundo de los libros, por un lado tenemos a Nora, creo que se llama la protagonista, que es agente literaria, es una gente literaria muy dura y que dedica muchas horas a su trabajo y vamos a tener a Charlie que es un escritor con el que Nora haya tenido algún encontronazo y estos dos personajes se van a encontrar durante unas vacaciones que la hermana de Nora ha organizado en un pueblecito así muy idílico, muy estupendo, para que Nora escape un poco del trabajo y se centre un poco en ella misma. La verdad es que es un corte de novela que en teoría tendría que gustarme mucho pero que bueno, vamos a ver, yo le tengo muchas ganas, a esta le tengo muchísimas ganas. Otra novela que he metido en la lista de deseos es una novela japonesa que se titula Dorayaki y de la que escuché hablar en el canal de Rocío de Libros al Alba, creo que ella la leyó para el marzo asiático, la escuché, escuché sus comentarios en un resumen de lecturas y me llamó muchísimo la atención. Tengo ganas de leer algo japonés, creo que para este septiembre que hay que encarar la vuelta al trabajo y la vuelta al cole con la mayor tranquilidad posible, creo que algo de literatura japonesa podría relajarme mucho, porque aquí todo el mundo está muy contento con la llegada de septiembre, pero mi septiembre no me gusta nada, lo siento mucho. A mi la vuelta a la cruda realidad es que yo la llevo fatal. Entonces, creo que esta novela me vendría muy bien porque ya he dicho muchas veces que la literatura japonesa a mí me deja en un estado muy tranquilo y muy zen, que eso es algo muy difícil teniéndome en cuenta. Es una novela que me llamó la atención porque vamos a seguir una historia de amistad entre generaciones, entre dos personajes separados por muchos años. Vamos a seguir a un joven y vamos a seguir a una anciana. Los dos se dedican al mundo de la cocina y de la gastronomía típica japonesa. Él trabaja en una tienda de dulces típicos japoneses de dorayaki y juntos van a establecer una amistad. Creo que es el típico libro japonés en el que parece que no pasa nada, pero pasan un montón de cosas y está lleno de detallitos y de cosas tiernas y bonitas. De hecho, los comentarios de Rocío sobre esta novela fueron así como eso, como su manera de hablar del libro evocaba como mucho amor y como mucha calma. No sé, es una novela que para mí tiene pintón. Dice la sinopsis que es una novela que habla de la amistad, de las cosas importantes, de cómo el ser humano se enfrenta a las adversidades, a los perjuicios, a la ira y creo que son temas muy japoneses y son temas que a mí normalmente suelen gustarme mucho. Esta novela también, o sea, se ha ido derechita, tampoco está disponible, yo no la tengo disponible en mi biblioteca para préstamo y me apetece un montón. Otra que he metido en la lista de deseos ha sido El cielo de la selva. Esta novela la he visto en Instagram, llevo viéndola en Instagram desde que se publicó. Es una novela que me llama muchísimo la atención. Su portada me da muchísima curiosidad. Es una portada muy rara y a mí esto me suena al típico libro raro que a mí me gusta. Le tengo muchas ganas. Tiene pintaza absoluta. Es un libro del que he querido leer poco. O sea, he visto muchas puntuaciones muy buenas, he visto comentarios muy positivos, pero no he querido ver reseñas que hablen de el desarrollo del libro y de qué va el libro porque me gustaría que fuera un libro que me sorprendiera. La sinopsis no dice demasiado. Dice que es un cuento de terror caribeño en donde las mujeres que viven en la selva no pueden escoger no ser madres. Tienen que ser madres obligatoriamente y tienen que criar a su descendencia para que sea una ofrenda a la selva. La selva les ofrece protección, pero se cobra un alto precio. Es un libro que me ha llamado mucho, mucho, mucho la atención desde que lo vi. Tampoco está en el Biblio Madrid y tampoco lo tengo disponible para préstamo. Y este yo creo, ya os digo, que es el que más me llama. No podría deciros a quién se lo ha visto porque creo que se lo he visto a todo el mundo. Es que en Instagram es un libro súper famoso que sale un montón y todo este tema de la maternidad de las mujeres es algo que me llama muchísimo la atención. Y el último del que voy a hablaros hoy es Lágrimas en H Mart. Una historia de amor, cocina coreana, no sé exactamente cómo es el título. Os dejaré la portada por aquí. Este libro lo tengo fichadísimo por culpa de Mikey. Hablo de él hace un par de años. Lo leí en inglés. Yo lo dejé apuntado porque yo en inglés no leo, pero bueno, para cuando lo traduzcan al español. El caso es que el libro está traducido al español. Salió ya hace bastante tiempo y yo no me había enterado y de casualidad lo vi el otro día. Así que este también me apetece muchísimo. La autora es una líder de un grupo pop indie. No me acuerdo ahora cómo se llama. Os buscaré una foto y os lo dejaré por aquí. Y yo creo que esto me parece es que no me acuerdo muy bien. Os buscaré alguna reseña de Mikey y os la dejaré en la cajita de información que es biográfico y que va a hablar un poco de la relación con su madre a través, o sea, basándose y centrándose un poco en la cocina. De hecho, el título, Lágrimas en HMR. HMR es una cadena de supermercados que se centra en la comida coreana. Me llama muchísimo la atención. Yo creo que este y el anterior son los que más me llaman la atención. Creo que una historia madre-hija es también muy de mi gusto y entra mucho en lo que a mí puede gustarme. Y con todos estos libros tengo altísimas expectativas. Me encantaría leerlos todos. Ya veré cuál compro, ya veré cuál va cayendo, pero esta ha sido un poco mi actualización de mi lista de deseos. Esto ha sido todo por esta semana. Un besito y adiós.